Previo a su intervención en la ONU, junto a otros líderes latinoamericanos, el presidente Lenín Moreno se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump y delegados de Juan Guaidó. En la ciudad de Nueva York se abordó la situación política, social y económica que atraviesa Venezuela. La profundización de la crisis en Venezuela fue el tema central de la reunión que mantuvieron líderes latinoamericanos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los delegados de Juan Guaidó en Nueva York. Allí se discutió la crisis que a diario se agudiza en el país sudamericano. Nosotros hemos resuelto que el futuro del hemisferio occidental no será escrito por socialistas ni tiranos, sino por patriotas que aman la libertad. En la cita Iván Duque instó a mantener la presión diplomática y explorar todas las sanciones posibles contra la dictadura de Venezuela. Hoy se ve una región unida para enfrentar la dictadura. Hoy se ve una región que quiere rápidamente que se recuperen las libertades en Venezuela. Por otro lado, Julio Borges, representante de Juan Guaidó, habló sobre la necesidad de adoptar medidas duras y que la aprobación del TIAR es un paso muy importante. Que se hace obligatorio para todos los países cumplir con toda la presión democrática. Mientras que Lenín Moreno, presidente del Ecuador, llamó a restablecer la democracia en Venezuela y aclaró que la acción internacional no es una intervención. No puede ser intervención si es que todos los países, incluido Venezuela, ha firmado, asignado, todos los compromisos, todos los convenios, todos los acuerdos que tienen que ver con la democracia de esta mancomunidad. Pacurbina, medios públicos. Pacurbina, medios públicos. .